Porque si esto también que es de antaño es un clásico para todos ustedes, para toda la gente que nos está viendo Ojalá que les guste, que lo disfruten y que la canten con nosotros ¡Venga! ¡Sonora! ¡Ven y me daba! Y no quedó... ¡Eso! ¡Cuánto te amaba y cómo te rogaba, implorándote amor! ¡Cómo llorabas y cómo te burlabas, clavándome en dolor! Pues nunca me quisiste y siempre te burlabas, matando mi ilusión Y al fin tú saboteaste el cariño sincero que había en mi corazón Ahora me dices que estás arrepentida, que te vuelvo a querer Que aquellas cosas tuyas lo serán como antes, que ya olvidé el ayer Tal vez, hoy seas sincera, pero en mí nada quedó Y el amor que te daba y todo aquel cariño, para ti se acabó Y se acabó el cariño, pero lo que nunca se va a acabar Es el ritmo de la sonora, bien envelada Y no quedó Pues nunca me quisiste y siempre te burlabas, matando mi ilusión Y al fin tú saboteaste el cariño sincero que había en mi corazón Ahora me dices que estás arrepentida, que te vuelvo a querer Que aquellas cosas tuyas no serán como antes, que ya olvidé el ayer Tal vez, hoy seas sincera, pero en mí nada quedó Y el amor que te daba y todo aquel cariño Para ti se acabó 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 Y entonces